Este es un día especial para todos los que estamos aquí, es especial para los pacientes, para las familias, para los médicos, para los investigadores y también para los amigos que os acompañamos. Nos reunimos para echar la vista atrás, comprobar todo lo que hemos avanzado, también para ver en qué punto estamos hoy, cómo van las investigaciones y también para mirar al futuro, que es muy importante y muy esperanzador para todos mirar al futuro. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar un hito significativo que nos parece mentir allá, el 15º aniversario de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Es un honor y un privilegio dar las gracias y la bienvenida en este momento tan especial a cada uno de ustedes aquí presentes, pacientes y familiares, a las autoridades que nos acompañan, a nuestros doctores implicados en la lucha contra la hipertensión pulmonar, así como a todos los amigos que nos están siguiendo por streaming. Asimismo, a todas esas organizaciones vinculadas a nosotros por la enfermedad, vienen directamente como Ciberes, Ciberer, FEDER, Plataforma de Pacientes, FENAR, SEPAR, Sociedad Española de Cardiología o las entidades hermanas que luchan por la hipertensión pulmonar como son PH Europe, PH International, Tejido Azul Latinoamérica, así como la Administración Pública que a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía y el resto de organismos públicos a nivel nacional e internacional suponen una extraordinaria ayuda a todos los niveles. Este año nos identificamos con un lema que resume nuestro camino desde hace 15 años, uniendo esfuerzos avanzando hacia la cura y con él reflexionamos sobre el camino recorrido, mirando con esperanza hacia el futuro. Este lema supone la esencia de lo que hemos logrado juntos y señala hacia la dirección que aspiramos seguir, unidos. Avanzando con determinación hacia la cura de la hipertensión pulmonar que cada vez está más cerca en la que nunca debemos dejar de creer. Quisiera expresar nuevamente mi agradecimiento a todas las personas, organizaciones y empresas que han colaborado infatigablemente para que la Fundación continúe incansablemente con su tarea. Vuestra dedicación y generosidad son el motor que impulsa nuestras iniciativas, permitiéndonos brindar un soporte integral a los pacientes que tanto lo necesitan así como a sus familiares. En este camino hacia la cura no podemos pasar por alto el papel fundamental de la investigación y los especialistas médicos investigadores que día a día trabajan incansablemente para comprender mejor la hipertensión pulmonar y desarrollar tratamientos más efectivos. Su dedicación y pasión son inspiradoras y fundamentales para el progreso de nuestros objetivos. Y sabéis que esta investigación y sus resultados son el factor diferenciador de nuestra Fundación. Desde su creación en ese lejano ya 2008. Quiero extender un agradecimiento especial a los pacientes y sus familias, especialmente a aquellos valientes que han pasado por complejos tratamientos y que cada vez más frecuentemente son trasplantados. Y confiamos en nuestra labor para hacerles más fáciles y asequibles estos procedimientos. Vuestra fortaleza y esperanza son testimonios vivos de la importancia de nuestra misión y nos motivan a continuar cada día. Porque en términos globales tan solo el 6% de estas patologías cuentan con un tratamiento. La Fundación contra la Hipertensión Pulmonar es en definitiva un ejemplo de cómo el tejido asociativo se ha situado como motor de la investigación. Gracias a todas las personas que trabajáis a nuestro lado para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con enfermedades raras o sin diagnóstico. Crecer con vosotros es nuestra esperanza. Se da una asistencia de calidad, pero para mantener esta asistencia de calidad, en la dirección que tengo el honor de dirigir, está el pilar básico para seguir avanzando, que es la investigación. Sin esta investigación y la formación no podremos dar la asistencia que requieren nuestros pacientes y familiares. Lo que realmente yo puedo decir de la Fundación, en la relación que hemos tenido durante todo este tiempo, es la tenacidad, la insistencia. La insistencia en la cual sus representantes, su comité, se sentaban conmigo, donde nos quitábamos todos los galones de directores generales, nos quitábamos los galones y nos decían, Cristóbal, que está muy bien, que está muy bien, que tengamos voz, que tengamos voto dentro de los comités que toman decisiones sobre la financiación de los proyectos. Pero, Cristóbal, nuestro problema es que necesitamos secuenciar el genoma de todos los pacientes que hay en España afectados por esta enfermedad. Y si somos capaces de secuenciarlo, a lo mejor no tendremos solución a los problemas de muchos de ellos, pero con toda seguridad aprenderemos para que los pacientes del día de mañana tengan más oportunidades de las oportunidades que hemos tenido nosotros. Eso es su Fundación. Y, evidentemente, recogimos el guante. ¿Cómo no vamos a recoger el guante? Gracias también a todo el equipo que la Fundación tiene en Andalucía, y en especial a su representante, Salvador Calderón, por todo el trabajo que realizáis. Deseo de corazón que paséis una gala maravillosa y celebréis estos 15 años como se merece. Un enorme abrazo. Y voy a pedir ahora que nos acompañe aquí, en el escenario, Juan José Ríos, internista y director médico del Hospital Universitario de La Paz y patrono de honor de la Fundación contra la hipertensión pulmonar, porque vamos a hacer entrega de un nombramiento de patrono de honor. Y poder representar a los hospitales. Yo creo que con este patronato en mi figura se representaba un hospital público de la sanidad marileña. Pues ha sido un honor. Y yo creo que esta transición y este tránsito también viene a significar un poco algo que es muy importante. Y es que la sanidad es única, la enfermedad es única, y que no importa tanto el ámbito donde se dé, si es el ámbito público, el ámbito privado, sino que todos tenemos que trabajar por el paciente enfermo, por el paciente que necesita ese diagnóstico, ese tratamiento, ese cuidado. Lo vimos durante el COVID, como trabajamos muy bien de la mano cuando había una gran necesidad. Y yo creo que con esta transición que hacemos ahora al doctor Juan Abarco, pues, escenifica ese apoyo de la sanidad pública a la sanidad privada y todo. Y yo diferencio entre el paciente y el enfermo. El paciente es el que convive con su enfermedad y el enfermo es el que si no le tratas, se muere. Y en esos hay en los que hay que destinar los recursos. O sea, hay que investigar en todo, sí, pero hay que investigar primero en los pacientes que se mueren. Eso es lo más importante. Collaboración between patients, families, foundations, researchers, and clinicians will be crucial to incorporate these advances and to really empower us to lead towards curative discoveries. Your dedication, your enthusiasm, and your passion are the major strengths of the FCHP. The collaborative community that you've created in Spain is incredible. Todos intentamos que la sociedad sea mejor. Pero para que la sociedad sea mejor necesitamos personas comprometidas y personas que sean ejemplo. Y vosotros todos lo sois. Por eso, siempre que vengo lo hago con muchísimo placer y celebro, además, los progresos de la fundación y de las investigaciones. Y, por supuesto, os deseo a los pacientes todo lo mejor y a las familias para que muy pronto, bueno, esa solución pueda definitivamente mejorar vuestras vidas. Al doctor Barbera. Vamos a hablar sobre todo del aspecto más humano de la hipertensión pulmonar, de cómo supone el impacto de este diagnóstico, qué supone la vida de los pacientes y de sus cuidadores, qué supone también el impacto en la vida de los que nos dedicamos a proporcionar ese cuidado y aplicar esos conocimientos científicos, que para nosotros a veces también es duro trabajar con una enfermedad tan dura. La estructura familiar y demás con esta enfermedad cambia y varía en muchos aspectos porque muchas veces ponemos el centro del diagnóstico, el centro de los cuidados y propios de la familia y de los profesionales en el diagnóstico y habría que ponerlo más en el paciente. Como cuidadora, como acompañante, es también un sentimiento, digamos, de impotencia, de no saber cómo ayudar a la persona con la que está, porque no sabe qué es lo que le viene mejor, no sabe si es mejor caminar, no sabe si es mejor estar sentado, no sabe si es mejor mantenerse un poquito activo, entonces en ese sentido mucha angustia, sobre todo el paciente o el enfermo en este caso y la persona que está con él, mucha angustia, sobre todo él sabe qué va a pasar, qué me va a pasar y si hago esto o si hace esto se va a poner peor, le va a pasar algo malo, mucha angustia. Es muy importante el papel de la enfermería en el sentido de que ve las cosas de mucho más cercanas, es más asequible, está más cercana al paciente y al día a día y con lo cual somos todos, el conjunto del equipo, los que informan de este diagnóstico y de las cosas y de cómo irá el día a día con el tiempo. El paciente recién diagnosticado tiene miedo, da igual el tipo de tratamiento que tenga, da igual el estadio de la enfermedad, la fase de la enfermedad en donde se encuentre, entonces es un recurso al que debería poder acceder y debería poder tener la oportunidad de acceder independientemente de sus recursos económicos, independientemente de la enfermedad, del tratamiento y de todo. Entonces los pacientes en un primer momento cuando llegan a nuestra fundación pues llegan con mucha necesidad de ser escuchados, de, como decía Barberá, pues de asimilar y de aceptar esto que les está ocurriendo y de saber qué hacer con esto que les está ocurriendo. Yo creo que el mayor problema con el que se encuentran es la burocracia, todas las trabas burocráticas que existen, el desconocimiento de qué pasos tengo que seguir para pedir, por ejemplo, que me reconozcan una discapacidad o una incapacidad y al final también se prolongan, son procesos que se prolongan mucho en el tiempo, que desesperan muchísimo tanto al afectado como a los familiares. Les cuesta muchísimo que les reconozcan la discapacidad porque ven el informe y tampoco saben entender lo que supone caminar 350 metros desde la marcha y mucho desconocimiento en ese sistema de evaluación de la discapacidad. Mucho desconocimiento en los tribunales médicos por parte de los propios médicos que están allí, de todos los profesionales que están allí, porque no conocen la enfermedad que es. Nosotros estamos con ellos dos meses, tres días de la semana y todas esas dudas que a lo mejor les van surgiendo y en otras ocasiones pues tardan en resolvérselas, como con nosotros pasan más tiempo, tienen esa facilidad y cogen un poco la confianza de preguntarte cosas que a lo mejor directamente al cardiólogo o a un neumólogo es como que les da un poco más de vergüenza o de apuro o lo que sea, ¿no? Sobre todo en cosas del día a día. Es fundamental que haya un plan de atención integral a estos enfermos, no solo dentro del ámbito sanitario, como decía el doctor, atenderlos de una forma multidisciplinar, sino también hacer un modelo de atención integral que realmente responda a las necesidades que tienen estos pacientes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo a través de la humanización del sistema sanitario de la salud, coordinar todos los CSUR dentro de la misma patología, no de distintas patologías que incluso los CSUR con la misma patología no están coordinados entre ellos. También tenemos que intentar garantizar esa rehabilitación tan importante en los pacientes con hipertensión pulmonar, disponer de una historia clínica única, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel social y garantizar los cuidados paliativos de una forma que no haya inequidad y que sean durante 24 horas. Y ahora nos va a contar en qué punto está su investigación un doctor al que queremos mucho y al que conocemos muy bien, que es el doctor Jair Tenorio, investigador principal del proyecto Pasión HP Genética. Uno de los proyectos que pedimos el año pasado y que nos han concedido a través del Instituto de Salud Carlos III, que es un proyecto en el que queremos no solo estudiar los marcadores genéticos asociados a la hipertensión pulmonar, sino también los marcadores epigenéticos, que es una rama que está por encima de la genética y que regula los procesos de cómo nuestros genes forman las proteínas y cómo actúan en nuestro organismo. Este proyecto fue concedido el año pasado y tenemos la posibilidad de poder hacer unos estudios importantes que pueden servir para un diagnóstico precoz de pacientes con hipertensión pulmonar. Y no solo el diagnóstico, sino cómo es la evolución clínica de estos pacientes, identificando marcadores epigenéticos. Ella fue la ganadora de la Beca General de Investigación de la última edición. ¿En qué punto estáis? Nada, yo venía a hacer una breve actualización del proyecto que estamos realizando, que trata sobre la expresión de unos canales de potasio en concreto, canales KTP, y cómo estos canales están alterados o pueden estar alterados en un modelo de hipertensión pulmonar arterial. Y efectivamente vimos que tanto en el endotelio como en el músculo liso, las corrientes están disminuidas en aquellos animales que están expuestos a hipoxia, así como vemos en el trazo rosa claro. De manera que estos resultados nos sugieren que los canales KTP podrían ser una diana, una diana terapéutica contra esta condición, contra la hipertensión arterial pulmonar. Ha llegado el momento de que escuchemos a las personas que nos hacen estar aquí hoy reunidos, a las personas que están afectadas por la hipertensión pulmonar. Vamos a ver un vídeo que nos ha mandado un chaval que vive en Málaga, en mi tierra, que se llama Darío y al que la Fundación le ha ayudado para enfrentar la enfermedad. Vamos a escuchar Darío. Después de todo decidí implantarme la bomba, una decisión a la cual me llevo negando casi cuatro años. Me negaba por miedo, porque da mucho miedo tener una máquina dentro del cuerpo, da miedo tener que operarte de forma voluntaria, porque al fin y al cabo esa decisión la tomas tú y si no quieres pues no pasa. Pero la verdad es que es una decisión que me alegra mucho haber tomado. Ya que lo he hecho ya no tengo miedo, porque con miedo la verdad que no se puede vivir, porque si es con miedo no vives. Si tienes miedo a algo lo único que te puedo decir es hazlo y así dejarás de tener ese miedo. Vamos a hacer algo que no hemos hecho antes en esta gala y es ver cómo viven la enfermedad los que están alrededor de los enfermos. Y lo vamos a hacer con unos relatos breves. Pablo y Violeta decidieron tomar las riendas de sus destinos y del destino de su madre, que estaba enferma de hipertensión pulmonar, y comenzaron un camino que, lejos de lo que creían en ese momento, llegó a dar sentido a sus vidas. A Pablo la noticia le sorprendió cuando cursaba tercero de la ESO. Fue un proceso largo y lento de asimilar, pues en su interior él confiaba que todo fuera una pesadilla, un diagnóstico erróneo que en breve rectificarían. Por su parte, Violeta, la hija mayor de Teresa, siempre fue una chica reservada. Ya desde niña destacaba su amor por la lectura junto con la capacidad de entrega en los estudios. En ese 2016, la idea de encaminar sus estudios a un futuro profesional en el mundo de la medicina ya estaba decidido, pero serían los siguientes años los que determinarían su especialidad. Violeta impulsó su vida al mando de la medicina, canalizando todo su esfuerzo y talento al aliviar la enfermedad de su madre. Fueron años con un largo recorrido, en los que los congresos, estudios, ponencias e investigaciones le llevaron a ser una de las doctoras más valiosas en la lucha contra la hipertensión pulmonar. Pablo, por su parte, desde bien joven estuvo ligado a diferentes clubes de fútbol y tuvo la idea de organizar campeonatos y recaudar fondos destinados a la investigación de la enfermedad. Y vamos a escuchar uno de unos niños más chicos, porque son de segundo de primaria, del colegio Rafael de Altamira de Alicante. Son compañeros y compañeras de Laia, que es una... ¡Ah, mira aquí está Laia! ¡Hola! Laia sintió un poder especial, era muy feliz, corría con sus amigos y nunca más se cansó. ¡Bravo! Bueno, cuéntanos, ¿de qué va a ir esta mesa? ¿Qué nos vais a contar? Bueno, pues fundamentalmente esta mesa va a ser desarrollar un poquito más lo que nos ha contado el doctor Zamanian. Estamos viviendo un momento dulce en la hipertensión pulmonar, parece que tenemos muchas investigaciones en curso, algunas están dando sus primeros resultados. Esta mesa va de eso. Para los pacientes del grupo 3, que siempre han sido, quizá un poquito apartados de la investigación, tener un fármaco que hemos visto que es efectivo, que es eficaz en estos pacientes, es una novedad muy, muy importante y que va a cambiar el manejo de estos pacientes. La publicación del SOTATERCEP, cuando se publica, fue de esos ensayos en los que en la sala hubo aplausos. Y esto lo dice todo, ¿no? Es que hubo una separación de las curvas espectacular, mejoría de la supervivencia y de la calidad de vida. Y creo, sin duda, que es clave, ¿no? En el manejo de la hipertensión pulmonar, probablemente en el futuro. Ya veremos. Sí, la verdad es que después de que ha habido un montón de tiempo, que solamente hemos tenido tres vías de tratamiento, ya tenemos una cuarta, que igual que pasa en otras patologías, creo que esta cuarta vía puede implementarse, con la que ya teníamos, para mejoría. Porque como tú has dicho, Alejandro, mejora de la marcha de los seis minutos y mejora de la supervivencia. O sea, que esos son datos muy buenos y esperanzadores y tendremos una vía más para poder tratar a los pacientes con hipertensión pulmonar. Pues para los niños, estamos ahora mismo haciendo el ensayo clínico en ello. Entonces, bueno, de momento, expectantes, pero muy esperanzadores, la verdad. Estáis también probando el SOTATERCEP, efectivamente. ¿A qué paciente que tiene un cáncer de pulmón no se le ofrece todo? ¿A qué paciente que tiene un infarto agudo miocardio no se le ofrece todo? No podemos escatimar en ofrecerle a los pacientes todo lo que hay disponible en el mercado. Y la enfermedad es muy compleja. O sea, que no todos los tratamientos valen para todos los pacientes. Pero precisamente en esa expertise es donde se puede sensibilizar y fenotipar mejor al paciente que va a ser candidato a determinado fármaco. Entender cuál es la ruta y los principales genes que están afectados en cada uno de los pacientes puede hacer que desarrollemos fármacos específicos para poder corregir esas vías. Por ejemplo, el SOTATERCEP es uno de los ejemplos de los más claros que van destinados a regular la vía del BMPR2. Entonces, creo que es básico el conocimiento en la genética para poder desarrollar nuevos fármacos. Y desde 2018 a 2023, la línea de hipertensión pulmonar del CIPRE de enfermedades respiratorias se han publicado 136 artículos y lo más destacable que uno de cada cuatro de estos artículos era un trabajo que había recibido cofinanciación por parte de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Muchas gracias por esta ayuda. Así que hoy tengo el agrado de presentarle a Enrique con fondos que pudimos recaudar gracias a haber puesto estos webinarios en el aire. Y sé que Enrique va a dedicar todos estos fondos a la investigación aquí en España, que como se dijo antes, donde sea que se haga la investigación, los resultados ayudan a los pacientes en todo el mundo. Así que muchas gracias. So, I have lived with this challenging disease for over 18 years, and through my journey I have come to realize that pulmonary hypertension does not recognize borders, languages or nationalities. It affects us all equally, and in that shared experience we are bound together as brothers and sisters in this struggle. Antes, como sabéis, todos los años intentamos engrosar el Comité Científico de la Fundación con personas que nos están ayudando de una manera especialmente relevante, y a pedir a Enrique y a Salvador que se acerquen por aquí para hacer entrega de los nombramientos como miembros del Comité Científico a dos doctores, doctor Alejandro Cruz, cardiólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, y Jair Tenorio, investigador del INGEM de la Paz, del líder del proyecto Pasión HP Genética. Aplausos. Este premio es tuyo, Paco, y por supuesto lo quiero compartir con toda la humildad, con los investigadores y con todos los científicos, pero cómo no con las familias y con los propios pacientes. Gracias a ti conocí esta causa, y eso le ha dado sentido a mi oficio. Que encima de todo, me lo reconozcan, es un honor que me sobrepasa de largo. Así que muchas gracias a ti, Paco, por todo lo que haces. Siempre a ti, Fernando. No, no, al contrario, de verdad, que este aplauso debe ser para Paco, para las familias y para los pacientes. Llevamos bastantes casos hechos en este par de años, seleccionamos muchos, y al final hemos conseguido implantar con éxito este dispositivo en ocho de nuestros pacientes, con un seguimiento suficiente como para estar tranquilos y decir que les ha hecho la vida más fácil y más cómoda. No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de ti Súbete a mi nave Pongamos rumbo a un mundo Que te haga sonreír No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na-ra-na-ra-na-na Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na